La gloria de mi madre yo creo que viene siendo el espectáculo de la temporada desde que se estrenó. Ha sido genial y divertidísimo. Y vamos, recomendadísimo. Y nos ha llegado al alma. Precioso. Sorprendente. Que merece la pena de que los espectadores españoles lo puedan ver. A mí me gusta mucho. Y a mí también. Vengáis todos porque es una verdadera maravilla. Y bueno, un espectáculo donde casi todas las artes escénicas conviven y donde se ha colgado el cartel de agotadas las entradas para todas las funciones en más de una ocasión. Que me vas a poner bombones de verdad hoy. No corras por el camino. Cuidado, ¿eh? Yo siempre he dicho que Chonil ha quitado el pellizco de aquí que tienen los bailadores y las bailadoras. Este pellizco de... Y entonces lo ha convertido en risa. Y de pronto se encuentran con un espectáculo completo en el que ven retratada una serie de situaciones cotidianas que les hacen reír. O la gloria de... Mi mare... Mi mare... Mi mare... Cuando la gente ve la gloria de mi mare, se ve que hay mucho trabajo detrás, mucho amor, mucho cariño. Cuando salgo a saludar, yo siempre insisto en la compañía, ¿no? Quieres que salga a saludar con nosotros, tal. Y veo que... Que ese aplauso no se acaba nunca. Lo cual, pues bueno, esa satisfacción está ahí. Ya tenemos que empezar a creérnoslo. Unos 25.000 espectadores han visto ya el espectáculo. La gente sigue viéndonos por las calles y diciendo cuándo venís otra vez. Queda justo en el corazón del espectador, ¿no? El tema de la madre, el tema de nuestras raíces andaluzas. Y el tema de saber combinar de la forma más sencilla el flamenco, el teatro y el sentimiento. Pienso que radica en ellos, ¿no? En el trío flamenco que forma Choni, Alicia y Raúl, ¿no? Bueno, la primera sensación que nos dio yo creo que a todos fue una sensación de sorpresa. Sorpresa ante lo que estábamos viendo, que no terminamos de creérnoslo. ¿Qué era aquello? Hasta que empezamos a reírnos y a reírnos y ya comprendimos que ese era el objetivo del espectáculo. Hace que la gente reciba el flamenco de otra forma totalmente distinta. Que se lo pase absolutamente bien porque el mensaje es directo. Y son gente de mente abierta, de manera que se fusionan con otros creadores de otras disciplinas de las artes escénicas y consiguen crear espectáculos bastante interesantes. En los premios escenario 2011 se llevó el premio al mejor espectáculo, premio a la mejor dirección y premio a la mejor interpretación masculina. Como le decía ya a sus compañeros que tenían algo muy grande entre las manos, aparte de la fe en el espectáculo que sí que tenían, yo pensaba y pienso que han frotado la lámpara de Aladino y el genio pues le ha salido. Parte primero del atrevimiento de Choni de hacer que el flamenco se convirtiera en algo teatral y aparte de teatral algo cómico. Siempre suele decirse que una madre habla como va a hablar de su hijo. Para mí es una gran satisfacción verlo crecer a tu hijo, ya no solo a tu espectáculo sino a tu compañía. Estamos listos en cinco minutos. Si no tienen, más nada que añadir. Si no tienen, más nada que añadir. Sin palabra, sin palabra. Los hemos dejado sin palabra. Sin palabra, sin palabra. Los hemos dejado sin palabra. La idea de cómo surge la gloria de mi madre fue un poco por capricho e inquietud de querer compartir escenario con Juanjo Macías. Y aparte investigar en el mundo del teatro que es algo que siempre me han dicho, que somos teatreras. Cuando me llama Choni yo pensaba que me llamaba o para una dirección o para una ayudantía teatral. Mi sorpresa fue que me propone trabajar conmigo pero quiere que yo esté dentro en el escenario con ella y que aparte sea la madre del artista. Estéticamente el espectáculo está ambientado en los años 30. ¿Por qué escogimos los años 30? Porque la idea inicial era hacer un espectáculo basado en los cafés cantantes. Y sobre todo rescatar ese legado que nos han dejado los grandes maestros como Pilar López, Antonio el Bailarín, Carmen Amaya. Se empieza a hacer el flamenco en teatro dentro de los espectáculos de variedades. Entonces eso nos parecía muy interesante. Porque claro, así ya no solo estamos hablando de teatro, también hemos utilizado la copla, hemos utilizado el cabaret. Pero sí es verdad que en cuanto quizás a vestuario y a escenografía y todo eso podía crear un ambiente muy bonito y muy apropiado. Y se hizo un primer dossier y quería saber un poco si eso podía funcionar o no, la mezcla de Juanjo conmigo y flamenco y teatro cabaret. Se tenía el concepto y en esa línea José Macías y Choni prácticamente en tiempo real improvisaron una serie de situaciones y resultó que del reportaje fotográfico salió el 80% del espectáculo. Cuando nos sentamos con la directora, pues realmente vio las imágenes y dijo, bueno, yo creo que tenéis el espectáculo, acabamos de ser Giraldyllo, en la bienal anterior Giraldyllo Revelación. Entonces me encontré con Fernando y me dijo, oye, no vas a presentar este año nada a la bienal. Y yo ya tenía en mente todo esto de la gloria de mi madre, pues dije, pues sí. Choni merecía todo nuestro apoyo por lo que estaba haciendo y la alegría de saber que le ha ido bien. De alguna manera se puede decir único, diferente a todos los demás. Que fue el espectáculo que junto a Paco de Lucía, me acuerdo, que agotó las entradas de la bienal cinco meses antes, ya estaba creando expectativas. Y ahí fue donde de verdad se descubrió que este espectáculo, lo metieras por donde metieras, lo ibas a acertar. Porque en definitiva lo que un programador quiere es tener una programación que cumpla las expectativas de su público, que pueda colgar un cartel y enseguida cuelgue el de agotadas las localidades. Sí, pero podían no haber tenido éxito y el esfuerzo hubiera sido el mismo y el riesgo hubiera sido el mismo. Sin embargo, afortunadamente, estaba tan bien hecho que ha tenido éxito. ¡Qué bonito, muy bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien todo el mundo! Los cuatro personajes, vamos. Yo no sé cuándo es que no hacéis o seis meses en Madrid, que esto llega a todo el mundo. Flamenco llaman flamenco. Y la historia de la Madre, además, se entiende muy bien. Es muy fácil, en todo el mundo. Y tú bailando de puta madre. Si falla este se pone malo, está bien. La gloria de mi padre. ¡Ay, si su padre la viera! Y luego pienso rápidamente, ¿el padre no lo ha visto en la vida? ¿Qué pinta que hará el padre? Me veo yo a tu padre aparecer por el patio de butaca y me entran a mí siete cogestiones seguidas, pim, 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 y me muero aquí, me muero. Buenos días. Y nada, hemos quedado a las siete y media en Santa Justa, pero como siempre podemos salir una hora más tarde. poco pasa nada, vaya. Nos vamos para Paterna, para la Comunitat Valenciana. Bueno, pues aquí, con muchas ganas de pegarme a Chon en una furgoneta. A la paella no llegamos, eso está claro. A la paella no llegamos. Como dice Choni, por gracia, por desgracia nos gusta conducir, así que... Probablemente los viajes en furgoneta no los comemos Choni y yo, vaya. Y bueno, pues sí, te cansa, pero también es muy divertido los viajes en furgoneta, a mí me gustan mucho. Pues a la compañía llegué por el pesado de la cámara que tengo enfrente. Mi amigo Félix Vázquez, busco unas productoras locas y nos encuentra a nosotras. Y bueno, aquí estamos. Encantada de la vida, la verdad. ¿Para qué os vamos a engañar? Y bueno, mi día a día a veces es muy gratificante, pero otras veces un poco... O sea, la parte más fea de todo esto, ¿no? Pero bueno, está trabajando en la oficina, hecha muchas horas, muchos teléfonos. De verdad, los teléfonos me van a volver locas. El final de todo esto, pues las giras son las funciones y los haces con cariño. Cuando me agobio, me voy a un ensayo de esta gente o me pongo el vídeo de flamenco atrás y me recuerdo por qué estoy haciendo esto. Pues mi vínculo con el flamenco viene ya de lejos. Empecé a escuchar más flamenco en la Universidad en Granada. Y bueno, me llamó la atención, intenté aprender a bailar, cosa que no he conseguido hoy por hoy. Personalmente va a cambiar la vida totalmente porque, o sea, no es lo mismo tener un proyecto propio a trabajar en el proyecto de otro. Te vuelcas más y lo haces con más sentimiento. Solo quiere decir que mi trabajo en la productora anterior lo hiciera con más cariño, pero también tienes la libertad de hacerlo a tu manera. En verdad, también porque he tenido mucha suerte que esta compañía se puede, o sea, se tiene libertad, ¿no? Choni nos ha dado la oportunidad de nuestro sueño y nuestro proyecto y ponerlo en marcha, ¿no? Ha sido como la llave, ¿no? Como la llave que nos ha abierto la puerta para seguir flipando, es lo que más nos gusta, en verdad. Pero es verdad que cada uno aportamos nuestro... Nuestro granito de arena y con mucho cariño, que es lo que más me gusta. Veo con esta arena, diamante, más que un caladero de mi mujer. ¡Qué nerviosa, Ratera! La compañía funciona bien porque yo creo que somos sinceros con el público y hacemos cosas que nos gustan. Y básicamente por eso, porque hacemos flamenco con más aditivos o menos aditivos, pero con espíritu flamenco y con una sinceridad absoluta. Y eso en el flamenco últimamente se esquila poco. Como nos llevamos mal en la compañía, es mejor que nos entretengamos en cosas como estas, porque si no nos peleamos. Veo, yo estoy peleado con ella, por eso no... Que no hay otra compañía. Ahora mismo que hiciera esta fusión realmente como está, ¿no? Porque creo que lo primero que tenemos es que tenemos muy poca vergüenza. Y que nos gusta mucho nuestro trabajo. Y la gloria es la consecuencia de lo que hemos disfrutado y de lo que hemos aprendido, ¿no? Creándola, ¿no? Curiosamente la primera bailadora con la que yo empecé a trabajar fue Choni. La verdad es que yo la primera bailadora que acompañé en mi vida fue a la Choni. Ella tuvo la paciencia de aguantarme. Y después estuvimos trabajando en una compañía de teatro del bifo, del Baruma Teatro, haciendo amalgamas. Un espectáculo de circo flamenco. Y Choni lo vio claro. Dijo, aquí para que se hagan las cosas como a nosotros nos gustan, las tenemos que hacer. Tenemos que montar la compañía. Y la montó. Y aquí estamos, currando. La historia era que después de un montaje como fue Tejidos al Tiempo, con su giraldillo, con su premio, que siempre es como un reconocimiento al trabajo que uno ha hecho, pues te animas a seguir y a decir que quizás no estás muy equivocado en las cosas que uno hace. ¡Choni! ¡Sí! Ya vamos por el buen camino. ¡Qué bien! Pues el día día de esta compañía es un poco especial, porque más que compañía somos como una pequeña familia, ¿no? ¡Hay nada más lindo que la familia unida! ¡Me encantan los pollasos de la tele! hay desplazamientos que son más largos otros más cortitos pero la verdad es que lo llevamos bastante bien para, por favor para por aquí no es estamos cruzando el puente creo que es como un poco la furgoneta de Scooby-Doo llevan a de cacharros para fantasmas, no, los fantasmas estamos dentro la relación con las personas depende mucho de nuestra personalidad pero es verdad que yo en esta compañía tengo una relación bastante bonita y afable con todos de hecho hoy por hoy ya los considero a todos mis amigos todos estamos muy conectados eso se ve en el escenario cuando actuamos vino selección, Macías Rodríguez recibe tres botellas de vino a mitad de precio hijo de puta, ya saben que soy alcohólica que me mandan los mensajes cuanto más trabajamos juntos pues más conoces al entorno y más te das cuenta que tienes al equipo que quieres realmente estoy despechada por tu amor voy a tener que dejar de tomar las hormonas masculinas los viajes son impresionantes los viajes no paramos se me viene abajo el coche pero bueno lo mismo ahora ha empezado otra vez María Echajumu se me ha venido abajo se me ha venido abajo por completo toma la primera avería de la vecibeta me ha dicho que siga hasta allí que no pasa nada hasta que si no se me enciende ninguna luz roja por el hecho que van con pocos kilómetros y que mañana le anda la grúa en fin pero la misma operación del otro día madre mía y nada que es que en verdad digo pero esto que pasa que las furgonetas me la han vendido más y me parece que no que esto es cuestión de mala suerte la habrán tenido para mucho tiempo y ahora que la está ya 100 kilómetros pues se está volviendo más jara no sé que me voy a encontrar ahora cuando llegue otra vez a la furgoneta pero creo que va a aparecer un estudio de grabación nos gusta bromear con que parece que he hecho un casting realmente con cada una de las personas que están porque si en tejidos al tiempo pues estaba claro que Raúl era el guitarrista y el director musical estaba claro que Alicia es cantadora pues aquí ya hay ya hay producción ya hay un regidor la dirección técnica y las luces el sonido siempre ha estado también definido creo que hay un buen rollo que te cajas en general vamos que el casting el casting de loco a la chonina salió hoy mira es que además se juntan unos cuantos factores porque si dijeras tú no es que el de la compañía el zumbado de la compañía ¿no? este es el zumbado de la compañía pues vale guay pero cuando se unen varios zumbados o varias o sea cuando hablo de zumbados ahora ya sin encachar de ninguno es gente que tiene ganas de primero de disfrutar de divertirse de conocer de aprender pues yo creo que ahí es donde está la clave y resulta que se juntan unos pocos que no soy el único que tiene ganas de aprender que tenemos ganas de conocer cosas de disfrutar y entonces aquí tenemos a Alicia también disfrutando pero detrás de las cámaras está Félix que es el más friki de todos en realidad no hay diferencias entre tú desempeñas un papel inferior yo un papel superior todos formamos parte de algo que está por encima de nosotros que es la compañía ¿no? y el concepto es armonía ¿no? es lo que se respira aquí se mete en una furgoneta con una cámara para grabar unos micrófonos una serie de cables una serie de aparatos en definitiva que Dios los cría y ellos se juntan o más y también a las malas lenguas hay una pasta humana que reporta mucho más felicidad este tipo de compañía que cualquier otra ¿no? por la libertad con la que te permiten expresarte y por la tolerancia ante el margen de error poco o mucho pero por ese tipo de valores creo que ya cada uno siente que tiene su papel dentro de esta compañía vamos a hacer de DJs en un ciclo que se llama Desempolva tus vinilos hemos perdido el cable y no tenemos música la quiero esta también no la dedica arriba 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 Marivaki y estamos lost lost en una tequera encontraremos el coche será la salida ya 24 horas la salida fantasma esa salida aparece cada 7 años en esa parte de la carretera y desaparece coge la rotonda la salida número 4 coge la rotonda por la salida número 4 bueno yo voy a parar para echar el gasolinota y vosotros si queréis os tomáis una cervezota yo voy para la cafetería ya tirado bueno pues paramos a tomar cafelito y me voy a tomar dos dólares ya porque me han puesto la cabeza estos dos mira mira como están todos los viajes llevan así así que no sé se van a creer que van a grabar un disco algo no sé es que la radio no va entonces pues nos traemos música en directo siempre nos hemos pedido una rica sopa castellana muy rica con sus ajos y sus cosas y chipirones en salsa una más que es muy bueno para la nariz buen provecho ya lo he hecho pecho lo he hecho pecho antes de crear la estructura del espectáculo ni de diseñar la historia siquiera ni los conflictos que se desarrollan ni nada todo el mundo dejó muy claro lo que quería hacer y entonces había una inquietud en todos los participantes de hacer algo más de lo que sabían hacer queríamos hacer un trabajo que todos aportáramos lo que traíamos nuestro en mi caso la interpretación cada uno aportaba pero recibía también él tenía muy claro que él quería bailar quería bailar flamenco que le dije bueno pues te vas a poner una bata de cola y quiero que aprendes a bailar con la bata de cola duele 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 mucho tengo los dedos gordos y los tacones también duelen mucho como dos espátulas así me ha aplastado Alicia la cantadora tenía muy claro que que no le importaría bailar Raúl estaba abierto a todas las posibilidades que le propusieramos porque él aparte de ser el director musical del espectáculo quería participar como algo más me he hecho las filas me he hecho las filas y Choni por supuesto que el alma mater igualmente a lo que fuera necesario para que su espectáculo fuera grande quedamos para ensayar y eso era pues venga aquí no hay límite buenas tardes que tengan ustedes a mi niña la traigo a bailar ya verán que flamenca es mi niña tú te callas o te doy una guanta a partir de ahí pues se crearon los personajes que los creamos además riéndonos mucho y una vez diseñados los personajes pues se trató de jugar ¿qué necesita mi personaje para que sea para que esté vivo? que haga esto 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 hacemos la propia gracia que ellos tienen a la hora de elaborar de crear ese guión que nos fueron creando y fue surgiendo a medida que los ensayos pues iban desarrollándose el personaje principal hablando teatralmente y dramatúrgicamente es la Gloria pues Gloria es la madre de toda artista y la artista que es estrella su hija en ese momento creo que no puede ser una sin la otra como tengo ya un guitarrita ¿verdad? ¿usted por qué no me toca algo? y vámonos por Cádiz un poquito pues mi personaje es Estrellita Jiménez que es la hija es muy coqueta muy risueña con muchas ilusiones su madre es como una sombra permanente que está ahí siempre al quite de que no le falte ni un detalle ni una flor y de tan pendiente que está se pasa mi personaje es Don Cosme personaje un poco lerdo calzonazo pero por otro lado sensible porque se emociona con ¿no? con todo el arte y con todo el esplendor de Estrellita separándose de su esposa que es Doña Amalia entonces eso genera una tensión ahí familiar enorme mi personaje es Doña Amalia la mujer del empresario la madre por supuesto está ahí pendiente de ella se mete en medio a Doña Amalia la tortura creo que ha sido para mi carrera un personaje muy muy significativo ¿no? ay Dios mío que la niña tiene un problema aparte de premios y aparte de tal la niña lo que tiene es que tiene la niña tiene un problema saben ustedes porque la niña la niña es que se me descompone se cae al suelo porque la niña es que tiene la niña tiene en las analíticas en la cartilla de las analíticas pues tiene tres cruces de acetona sí que eso es la sangre la sangre en guachisná vamos la sangre una sangre muy débil que tiene y claro ella en cuanto se sofoca se viene arriba se sofoca pues la niña se cae y es que es una vergüenza ir con la niña por los sitios porque claro va tú hablando con la niña hablando con la niña y a lo mejor la niña saca y otro es calle más para atrás y va tú sola hablando como las locas y dice la gente mira una loca estará loca es tan fuerte el espectáculo y como está contado y como está hecho que aún quitándome a mí de en medio y poniendo a otra persona para hacer a Gloria ese personaje tan potente el espectáculo funciona de igual manera tampoco era fácil encontrar una persona que tuviera ese punto de cabaret de Juanjo que tuviera compás flamenco que supiera andar en tacones ya están bailando mi arma ya están bailando ya están bailando un cardo y una rosa un cardo y una rosa la rosa sí que baila mi arma el cardo no tanto y dentro de este casting tan intenso y tan exhaustivo que hicimos tanto a hombres como a mujeres pues al final encontramos a Juanfra a Juanfra Juárez que que la verdad es que fue de pronto verlo y decirle es la gloria es el no había visto el espectáculo tenía muchísimas ganas de verlo porque yo conocía a Juanjo Macías conocí a la chonis de vida de lo de amalgama y tal no sé qué y cuando me enteré de lo del casting dije bueno pues voy a hacerlo y fui así como porque no pensaba yo que me iba a coger ni nada yo de chico iba a baile y entonces de cierta manera pues son cosas que me gustan y que he tenido la posibilidad de hacer recetivo absolutamente respetuoso con el espectáculo con el trabajo que había hecho por Juanjo con el trabajo que había hecho por todo y ha sido una delicia trabajar con él con Estrella Tabor estuvimos trabajando al principio estaba como muy imitando a Juanjo y después descubrimos una gloria diferente y que y que esta gente lo habían dicho desde el principio pero que yo no pensaba que iba a ser así vamos y esto no, no ya encontrarán la tuya y yo que no que vamos a dejarle con la verdadera estrella de la noche la diferencia radica en cómo son ellos personalmente porque el personaje está diseñado pero después tiene que la vida se la imprime el actor ¿no? Juan Kenobi Juan de Dios Kenobi acabo de tener un hijo con Chewata que de qué color tiene los ojos no lo sé le tapan los pelos me encontré un pedazo de espectáculo y yo creo que lo que dejo es un poco la sensación de ¿sabes? que pueden hacerse muchas madres la de Juanjo me muero de la risa y yo con la mía me encanta pues que está loca del coño se puede decir coño estas son horas para decir coño se puede decir coño está loca del coño ya está muy emocionada mi amiga Amalia mi amiga Amalia está que me quiere dar dos besos porque está locurioria Jiménez clorita Jiménez vuelve el espectáculo siempre tiene que estar por encima de las personas que lo interpreten el espectáculo siempre tiene que continuar en el momento que ya se tuvo un poco las secuencias de escenas de hilo conductor pues lógicamente se llamó a Nacho que es el diseñador de luces el iluminado como me gusta a mí decirle yo creo que Nacho tiene mucha sensibilidad en primer lugar yo me planteo que los elementos así de la época ya están contados en los elementos escenográficos y en la construcción de los personajes mismos para mí ha sido más interesante investigar o buscar elementos actuales porque además en esa época la cuestión de lumínica estaba bastante cortita de herramientas y de utillaje y de posibilidades porque la iluminación queríamos que fuera sin grande sin gran despliegue de medios entonces es muy simple pero es muy mágica esa luz que nos retrotrae a todas las estampas que hemos visto al cine y a las historias que nos contaban nuestras abuelas dame una horquilla que te voy a recoger bien ese pelo en el juego escenográfico del camerino que si busco colores puedan envejecer también luego generar cuadros estéticos porque también el espectáculo quizás los pedía como un momento mágico donde concentras el tono y concentras la atención del espectador El sonido pues Félix Vázquez es lo mismo cuando ya se tenía claro un poco la escena pues fue a ver el espectáculo lo grabó Hay un par de momentos en los que el sonido viene a portar un poquito la línea de la dramaturgia que es para hay momentos que hay una reminiscencia cinematográfica a una película Matrix y se tiene que potenciar ese momento se tiene que potenciar para que el público perciba lo cómico de esa situación Bueno el escenógrafo hizo un trabajo magnífico de recreación de mobiliario que bueno a la vista está tenía que ser una escenografía fácil de modular porque después se tenía que desplazar en una furgoneta como era una época del café cantante pues se quería momentos de camerino y momentos de lo que era escenario ¿no? El camerino es absolutamente un bombón y además no le falta un detalle ¡Corre, corre cariño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Retrotrayéndonos a estas estampas antiguas de la época pues también hicimos un estudio junto con Mame Empeinado que fue la creadora del maquillaje de Juanjo de los maquillajes y de los peinados que era muy importante entonces yo creo que al espectáculo no le falta nada los maquillajes son exactamente igual que los que se hacía nuestra bisabuela en esa época y exactamente igual la manera de peinar Rosalia Zaino y Salao hicieron un trabajo magnífico Mi camerino estaba en el escenario yo tenía que tener una ropa interior de la época y que estuviera pues bien elegante vestida que no se viera nada la mejor persona que podría hacer un vestuario de ese tipo poco pensada en los años 30 pues podría ser Rosalia Zaino la idea para hacer todo el vestuario fue cuando los vi ensayar por primera vez porque también tenía que saber un poco de qué se trataba para tener una idea general de lo que podía hacer aquello el primer traje está muy conseguido aunque fue muy complicado sobre todo para Choni porque tenía que aparentar varias piezas pero ser solamente una para que fuese fácil y luego el de la Guaira la verdad que lo que nos dio un poquillo más de problema fue el poder hacer un polizón ese recogido que lleva atrás para que no se lo pisara pudiese ser cómodo no pesara en fin toda esa serie de detalles que tenía que tener vestido y el traje del final que es el de la copla donde ya estrella digamos que es una artista de reconocido prestigio y no sé cuánto tenía que ser un traje muy especial y realmente coincidió que yo había estado con una persona que es bastante intuitiva digamos espiritual que ella me dijo que yo haría un vestido que daría muchísima suerte en piel de ángel y que finalmente yo pienso que ha resultado dar muchísima suerte y que espero que continúe dándole muchísima más ¡Por la gloriedad! ¿Y ahora qué hago? Giraldo a la tuya Claro, pero te parto el careto ¿Cómo que me partes el careto ya? Hemos quitado la calle esta para que no porque yo ahí no puedo acceder si se choca o lo que sea Toma uno el regidor Buenas tardes que tengan ustedes aquí vengo a mi vida a contar ya verán qué difícil mi vida tú te callas te tienes a aguantar Bueno, yo soy Luis regidor de la compañía y he llegado a esta compañía de una manera un poco casual entonces por recomendación de mi amigo Nacho me dijo que hacía falta un conductor para la compañía y yo coincidió que en ese momento estaba estudiando un curso de teatro y me interesaba el mundo de la interpretación como me lo hizo un gran intérprete andaluro todos los tiempos y entonces pues empecé a formar parte de esta interesante compañía en un proyecto de amplio espectro que ha acabado aquí en la gloria de mi madre si pongo la de esto a ver si os vais a dar aquí ¿sabes? Sí, es verdad y es peor entonces tú que estés así móvil como Gustavo en el Quintero está aquí está aquí y la última cuando te quiten cuando te quiten esto mamá entonces básicamente mi función dentro de la compañía empieza desde por la mañana tempranito y entonces nos dirigimos hacia cualquier ciudad o mundo descargamos hacemos la descarga con la gente del teatro y comenzamos el montaje organizamos las calles organizamos la salida las entradas todos los elementos de atrezo los chorizos los salsillones las flores que caen del cielo y estos son los pétalos que voy a colocar en la cunita que es otra parte del éxito del espectáculo los pétalos que con tanto cariño corta el padre del artista para mí la gloria es algo más que una obra producida por mi hija y unos buenos amigos y llegó el momento del estreno de la obra aquel día me hinché de llorar porque no esperaba que el sacrificio y el trabajo que se había hecho podía rendir tanto fruto y aquel mismo día pensé que la obra iba a tener mucho éxito y así como así ha sido en los primeros espectáculos pues eran pétalos de rosas naturales y la verdad que le costaba un dinero caían aquellos pétalos blancos del cielo total que yo pensé que cuando yo era más joven hacía flores de papel y dijimos vamos a ver si hoy en el estreno hemos disfrutado tanto con la obra Antonio inventó hacerlos con cartulina pero no daba resultado porque la cartulina quedaba quedaba tiesa y esto tiene que ir un poquito con vado ¿cómo es posible que esta obra se represente en tantos puntos como se va a representar y no podamos estar de alguna manera? pues va llevar la ilusión de que van los pétalos que hemos hecho nosotros pues estamos poniendo algo de nuestra alma en ello y al mismo tiempo pues mi hija se ha ahorrado un dinerito van a caerte aquí delante porque lo he puesto y he puesto menos porque como hay poca altura para que no caiga el pegotón esta es la parte más divertida del espectáculo si no te caes acabamos de llegar a nuestro objetivo objetivo cuna pues estas son las tapas que con tanto cariño el padre de Shoni prepara para cada espectáculo y entonces las tengo que montar siempre justo un cuartito de hora media hora antes de que empiece porque si no tanto los técnicos muertos de hambre como la compañía cuando tenemos un poquito de ella nos lo liquidamos bueno pues brindo por la gloria de mi madre en este momento me cogéis preparando las tapitas para la obra y la verdad se podían poner de mentira porque los espectadores no lo ven pero no, no, no tienen que ser tapas para que mi niña se ponga fuerte y para que todo tire para adelante porque es que esto merece la pena y además no compras donde quiera sino de productos extremeños de ibérico y de bellota y queso bueno de manchego así que tira para adelante venga vengo del ambigú y dicho voy a llevarle unas tapitas a estos señores no vaya a ser que anda que no vaya a ser que tengamos un desmayo un desmayo algo ay que estoy perdiendo los flex que no que no caramba caramba tenemos que hay donde que no y hay que no que no que no que no que no ¡Ah! 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 Un poquito de guasa. Te mira. ¡Pam pam! Además te lo aviso. Ya la pata come. Ha pasado algo muy curioso y es que, de pronto, todo el mundo quiere contratar a La Gloria. La Gloria tiene sus limitaciones en cuanto a espacios, a requisitos técnicos, a caché. Pero, evidentemente, nosotros queremos ir a todos lados donde nos pidan. Hemos hecho más de 150 representaciones con La Gloria de Mi Mare. Estaba claro que nos habíamos abierto un hueco en el mercado que podíamos seguir cubriendo. Y, aunque sabíamos que acceder a espacios donde La Gloria no cabía podíamos ir con este nuevo formato, también podía ocurrir lo contrario, que los sitios donde se había estado La Gloria quisieran ese nuevo formato. Nos surge la idea de hacer una cosa un poco más pequeña de formato, pero no pequeña de contenido. Un tratado flamenco, una conferencia sobre flamenco que da Bartolomé Lévia. Esa conferencia está escrita por Doña Gloria Jiménez, que, además, ella fue artista. Porque yo, de joven, yo era muy guapa, 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 muy guapa. Entonces, esa conferencia está basada en las vivencias que tuvo Gloria. Esta noche hemos estado invitados aquí a dar esta conferencia, del cual yo voy a hacer solamente la voz, porque ustedes esperaban a otra persona. Ella se fue, se fue, se fue. Yo creo que vamos a ir a muchos sitios con este tratado y que este tratado, siendo formato pequeño de La Gloria, sí que va a contribuir mucho porque, aunque estemos trabajando en clave de humor, pero el baile es el baile, y el baile está, es súper serio, y el cante es serio, y el toque es serio. ¿Saben ustedes quién inventó el abanico? Lo inventó un chino, en el siglo VII, y hacía calor en el siglo VII. ¿Cómo son tan concentrados? Porque una conferencia de flamenco, los espectáculos no sólo están para entretener y divertir, en el caso de La Gloria, al público, sino también puede ser un poco formativo, y que el espectador, a la vez de disfrutar del flamenco, del teatro y de los actores, se lleve unas claras referencias de lo que ahí se ve, de los palos que se tratan. En concreto, el flamenco tratado habla sobre el papel que tiene la mujer en el mundo del flamenco. Antiguamente, la guitarra era un instrumento, que solamente estaban prevencionados para las mujeres. ¡Anda que! Los volantes se pusieron de moda en los cafés cantando, para que fueran también un lastre para la mujer, para tenerla recadita, quieta, como tiene que ser. Ve, el mantón también surgió para eso. Una mujer florero. Vamos, como tiene que ser. Con una conferencia nos daba la posibilidad de que los ilustradores de esa conferencia, que es la parte flamenca, podíamos interrumpir al conferenciante. En La Gloria ocurre lo contrario. Los palillos, los palillos, señores y señores, son un instrumento percutivo que data de la mismísima prehistoria. Sí, señor, no te asom. ¡Yo! ¡Yo con los palillos! Dios mío, la cabeza loca, toda esta parte de las cervicales, mala, 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 mala. Es que tengo la cabeza malilla, que yo no debería haber dejado la tienda de antigüedad en la vida. En el mundo del flamenco hay un personaje que todavía sigue existiendo y se ven en algunas peñas, que es el flamencólico que nosotros le decimos, ¿no? Y un personaje machista, degradado, depravado... Sabelo todo, crees que lo sabe todo del mundo del flamenco y del no flamenco. Y entonces se le hace una crítica a ese personaje, ¿no? Eso nos podía dar juego también con respecto al humor. Como conexión con el espectáculo anterior, pues, ¿por qué no que este personaje fuera uno de los amantes que tuvo Doña Gloria y, quizás, padre de Estrellita Jiménez? Las alegrías, señoras y señores. ¡Qué bonitas las alegrías! Es de cante y es de baile. Que huele a brisa de más. A orilla. A brisa estero. A tortillita de camarones. A caballa con periñaca. ¡San en real! ¡Ay, cómo la azarta volar conmón! ¡Como casa Zamora por los baños! Todo lo que se cuentan, aunque sean claves de humor, está absolutamente documentado históricamente, con lo cual yo creo que va a ser un producto muy formativo y muy recomendable. La farruca, señoras y señores. La farruca es un baile. La farruca y los farrucos eran campesinos que venían a trabajar a la tierra de Andalucía desde Galicia. Desde Galicia. Una farruca en Galicia. Una farruca en Galicia. Que amargamente lloraba. No podemos irnos sin hacerle un homenaje a un grande de la sangre. ¿Cómo diciendo anteriormente? ¿Qué iba diciendo anteriormente? Manolo, claro. ¿Qué razón tenía la pena traidora que el niño sufriera por la salvadora? ¡A la salvadora! Impresionante. Entonces, no sé después de flamenco tratado, ¿qué se nos puede ocurrir con esos personajes? ¿O qué se les va a ocurrir a los personajes? Porque, como ya te digo, miedo dan porque están más vivos que nunca. Creo que un poco los personajes se han apoderado de ese guión e incluso en la vida real aparecen espontáneamente ellos y se les siguen ocurriendo historias. Yo creo que es posible que sigamos en ese camino, si no por nosotros, por demanda, ¿no? Porque la gente todavía te para por la calle y te dice bueno, ¿cuál es lo próximo que vais a hacer? Porque ustedes tenéis que seguir. Los propios programadores, ¿no? Hay como una demanda a cubrir ese campo flamenco, teatro, humor que ha funcionado tan bien. Y me gustó una frase que dice Juanjo mucho y es que hemos encontrado como la tela por la que cortar el patrón de hacer nuevos espectáculos. Todavía tenemos mucho que dar aunque nos gusta mucho darle la vuelta de tuerca y también sé que es un reto porque no caer es más de lo mismo puede ser un poco complicado pero como nos gustan los retos amenazamos con volverse. Y como brote final de esta noche para todos ustedes esta copla de corte modelo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Gracias.